La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios confirmó la tercera noche de calle de la Estudiantina 2024 en la ciudad de Posadas. Se va a llevar adelante mañana, viernes 4 de octubre, desde las 17 horas hasta las 5 horas en la costanera de la ciudad de Posadas. También se habla ya de lo que va a ser la prueba piloto del show de escolas que se realiza en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez y sería el próximo martes 8 de octubre, si el tiempo acompaña, para el cierre del evento que finalmente se va a llevar adelante el próximo fin de semana 11 y 12 de octubre. La transmisión en vivo por Misiones Online a través de todas sus plataformas. ¡Gracias!